¿Qué pasa si es que dentro de la estrategia empresarial tengo mucha prisa de conseguir los resultados? ¿O de pronto no tengo tanta prisa? ¿Estoy lanzando un nuevo servicio? ¿Tengo mis productos estrella que están trabajando muy bien y estoy lanzando un nuevo que tengo la posibilidad de demorarme en el tiempo? Dependerá las circunstancias de la estrategia. Por eso siempre y ahora se entiende que debemos tener claro en el contexto general de la empresa qué está pasando. Si es que la empresa necesita generar embudos de manera rápida o captar esos potenciales clientes de manera rápida, la publicidad de las ads nos va a ayudar muchísimo. ¿Pero qué pasa? Que es rápida, pero necesito capital. Necesito ese músculo financiero para poder pagar a las diferentes plataformas para poder salir de manera rápida con mi propuesta. Pero estrategias a mediano y a largo plazo pues tenemos la publicidad sí, pero también tenemos Inbound Marketing que es generación de contenido, ya vamos a revisarlo y que lleva pues más tiempo. Entonces, también el trabajar las redes sociales, el trabajar el email marketing, el SEO también, es decir, optimizar de manera orgánica tu web para que cuando alguien busque algo relacionado a tu servicio y salga tu página, dependerá muchísimo del sector, de las palabras clave y esto puede demorar meses. Y por eso lo ponemos como estrategia de mediano y largo plazo. Entonces, vamos a ver por temas de tiempo algunas de estas estrategias. Habíamos hablado de la publicidad digital, ¿no? Y aquí traigo un embudo que normalmente es lo que siempre debemos medir, qué es lo que está pasando en cada una de las etapas cuando lanzamos una publicidad digital. Normalmente, si estamos hablando de aquí el ejemplo de un Facebook Ads, si nosotros lanzamos una publicidad a través de Facebook, pues tenemos primero que crear las campañas dentro de Facebook, crear un conjunto, hacer las segmentaciones, hacer un conjunto de anuncios y tener una estrategia sumamente clara ya definida dentro del business de Facebook para que cuando la persona ve esa publicación, ve esa publicidad y hace una imagen, un video o algo que le llame la atención, lo que hago es llevarle a la web, por eso estamos aquí al inicio, personas que a través de ese anuncio llegan a la home, ¿no es cierto? Es un indicativo y aquí, bueno, a nivel técnico dentro de Facebook y dentro del resto de plataformas también se conoce, hay algo que se conoce como un pixel, que es una herramienta que me permite trackear dentro de cada una de las etapas para ver qué está pasando, cómo está el tráfico llegando y en qué niveles están quedando. Entonces, bueno, la primera es cómo hacer que estas personas desconocidas lleguen a mi web y pues vean lo que yo quiero que vean, que vean de pronto un regalo o que ya vean si es que estoy con una estrategia muy agresiva y quiero directamente ir a vender, que no se recomienda mucho, si es que, bueno, tienes mucho apuro y tienes mucho dinero, pues puedes hacerlo, pero no se recomienda mucho, vayan primero a la web. Luego, ¿qué pasa en la home? Pues, bueno, quiero que le den clic a suscribirse a un, este puede ser uno de los efectivos, ¿no? No pueden ser varios. Hay un porcentaje de quienes sí entran de la web y van a la, a la, a la, y aplazan el botón de suscribirse. Y luego aquellas personas que luego de suscribirse pueden estar interesadas en una, en pagar ya algo, ¿sí? O otras que van de pronto, que navegan y pues dicen, sí, sí, quiero añadir al carrito este producto, si es que es un e-commerce. Y al final del día las personas que ya entraron al carrito y pues dice, pues le dan a comprar, ¿no? Entonces, esta, estos porcentajes también son súper importantes medirlos a través de las, bueno, esto ya es un tema más técnico de cómo hacerlo, pero sería lo importante que, claro, cuando se lanza una estrategia, un embudo de ventas, se tenga claro cuáles son las fases, ¿cuál va a ser el recorrido que yo quiero que haga? La persona que, desde que la que no me conoce y que le estoy llevando desde, por ejemplo, en este caso, la red social Facebook y la llevo a mi web, ¿qué quiero que haga en mi web? ¿Qué pasos quiero que haga? E incluso aquí va muy de la mano en hacer un análisis de cómo está la, la, la performance de la, de la web. Es decir, si carga rápido, si es entendible, porque las personas, si es que es simple y es fácil para que cualquier persona dé clic donde yo quiero que haga clic. En fin, ya hay muchos otros elementos que hay que tomar en cuenta en, al momento de crear estos embudos, ¿no? Hablando de publicidad digital. Esto también funciona para Google, para Facebook, como decía, para el resto de plataformas. Si nos vamos a la estrategia de Inbound Marketing, como mencionaba, esto es una estrategia a mediano y a largo plazo, porque esto básicamente lo que busca es generar valor, la mayor cantidad de, de otorgar valor o de, de, de ayudar a tu potencial cliente a través de mucho contenido, ¿no? Y hay diferentes fases. Aquí están muy, muy definidas. Y es que desde que son desconocidos, ¿cómo yo utilizo estrategias de atracción para, pues, llamarle la atención para que visiten, o sea, se, eh, vayan a, a mi web y se hagan visitantes. Tengo varias herramientas, ¿no? El, el, el tener un buen blog, eh, un podcast, eh, puede tener un canal de YouTube, debo utilizar de pronto palabras clave, debo utilizar las redes sociales, todo esto estoy utilizando para atraer y que estas personas que son, eh, desconocidos pasen a ser visitantes. La segunda fase, bueno, ahora ya les atraje, ¿qué hago? ¿Cómo les hago que convierta? Que haga algo, ¿sí? Eh, puede ser que solo que se suscriba a un newsletter, que me deje sus datos, o que ya se descargue el documento, que me deje la información, ¿qué es lo que yo estoy haciendo para que esta persona, que, eh, es un visitante, sobre todo, me deje su información? Para yo luego, pues, posteriormente hacer otras actividades que vamos a ver en adelante. Pero en esta fase de conversión, no, yo necesito, pues, o las herramientas que puedo utilizar, pues, son formularios llamadas a la acción, que esto, eh, estarían tranquilamente en estas, eh, en estos medios, ¿no es cierto? O las landing page, o las squish page, que se llaman, que son páginas donde yo regalo algo gratuito, que sé que le va a solucionar la vida de mi cliente, porque obviamente hice la tarea y sé qué es lo que, eh, él necesita, y yo le puedo dar, pues, en esta fase es donde hacemos que se convierta, y que, en vez de ser, eh, solo un visitante, ya, pues, pueda tener a ese prospecto con sus datos, al menos, como mínimo, su correo electrónico, pues, obviamente, mientras menos información le pida, más alta la tasa de conversión será, pero claro, también puedo pedir, pues, dependiendo el, el segmento, dependiendo el tipo de negocio que estemos hablando, le puedo pedir el nombre, el apellido, la dirección, eh, ubicación, qué sé yo, lo mínimo, el correo electrónico, con eso ya tenemos avanzado para, para, para continuar en el proceso, ¿no? Y, claro, ¿qué pasa? Cuando aquellas personas son prospectos y pasan, y queremos que se hagan clientes, eh, que estamos en una fase de lo que se conoce de cierre, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos o qué herramientas tenemos o podemos utilizar aquí? Pues, bueno, herramientas de email marketing, ¿no es cierto? Eh, tener algunos disparadores y esto dependerá muchísimo, como ustedes se pueden dar cuenta, estamos hablando de manera muy general, va a depender del nicho, del tipo de producto, del sector, en fin, ¿no? Eh, se pueden lanzar a través de CRMs, Workflux, para que dependiendo si hago una cosa u otra, haga algo o no, ¿no es cierto? Para poder, eh, hacer este tema del cierre, y bueno, al final del día, una estrategia de email marketing busca todo el, el, esta secuencia, ¿no es cierto? Que incluso luego, bueno, aquí está lineal, hay, hay nuevas, eh, ¿qué es lo que se llama? El Will Hill, ¿no es cierto? Que son ya los círculos donde, aparte, esto conecta, los promotores conectan, para estar en un círculo continuo de, de, de mejora con ese cliente, pero en todo caso, para que ese cliente luego, o sea, se fascine con nuestra marca, esté siempre enamorado, e incluso, eh, nos recomiende, es lo que, pues, se hace con, eh, contenido inteligente, dándole puntualmente lo que él necesita, haciéndole un seguimiento, incluso postventa, después de haberle, de habernos hecho la compra, ¿no es cierto? Haciendo eventos, bueno, en fin, muchísimas cosas. Esto en forma general, la estrategia de inbox.